Sin duda hay que legislarlo, hay que hacer leyes, hay que hacer reglamentos, hay que meternos, hay que hacer estudios. De esa forma nosotros como legisladores podemos apoyar para que haya una disminución en este tipo de situación. En cualquier número, en cualquier medida o en cualquier ciudad o estado que se dé, pues es muy lamentable y es reprobable que se dé todavía situaciones de ese tipo. No sabes la realidad porque lleva a mujeres a la depresión o al suicidio o al femicidio, a todo eso que hay. No sabemos realmente qué impulsa a la mujer a irse, a hacer una actividad, a hacer otra actividad y cómo se vincula.